¡Suscríbete al canal! Vamos todos a disfrutar, siéntate pronto, siéntate ya. En medio de un pacífico bosque vivía una familia de gusanitos. Gus era el más pequeño. Todas las mañanas la mamá gusano recogía jugosos duraznos, ricas manzanas y dulces peras. Pero nunca se acercaba un árbol pequeño de frutos verdosos. Con las frutas, mamá gusano preparaba deliciosas ensaladas que a Gus no le gustaban. Un día, la lúcuma más madura sintió algo extraño. Era momento de caer del árbol. Rodó hasta llegar donde las demás frutas, quienes asombradas le dijeron. ¡Qué rara eres! ¡Nadie te escogerá! Sí, mírame a mí, dijo la coqueta manzana. Yo soy rojita y muy sabrosa. Y yo soy muy rica y nutritiva. Se adelantó la siempre vanidosa fresa. A mí, me escogen porque alimento mucho. Explicó el plátano con mucha sabiduría. La naranja, que no quería pasar desapercibida, gritó. Y a mí, porque tengo mucho jugo. Cierto día, Gus acompañó a su mamá a recoger frutas. Al ver este fruto verde, pensó. ¿Alguien ha dejado aquí su pelota? Volvió a pensar. ¡Ya sé! Quizás sea un globo. Como de los cumpleaños. Quizás sea la llanta del carrito de mi hermanito. Volvió a razonar. Dándose por vencido, se sentó junto a la fruta. Y empezó a sentir un aroma muy agradable. De pronto, la fruta le dijo. Mi nombre es Lúcuma. Y sé que no te gustan las frutas. Pero, ¿por qué no me pruebas? Gus fue corriendo hasta su casa. Y le contó a su mamá lo que había sucedido. Mamá Gusano cogió la Lúcuma. Y preparó un riquísimo pastel que le encantó a Gus. Desde ese día, Gus acompaña a su mamá al bosque para recoger deliciosas Lúcumas. Ahora, vamos a jugar, respondiendo estas preguntas. ¿Cómo se llama la fruta que nadie recogía? ¡Muy bien! ¡Lúcuma! ¿Qué hacía la mamá gusano con las frutas que recogía? ¡Correcto! ¡Una ensalada de frutas! ¿Cómo se llama el gusanito más pequeño? ¡Sí! ¡Gus! Aquí vienen hoy las frutas a contar qué sucedía. Nadie de ellas conocía a esta fruta divertida. La manzana le decía, yo soy roja y muy querida. Y el durazno repetía, yo prefiero la sandía. ¡Qué valiente se mostró esta lúcuma sabrosa, la más rica y deliciosa, que a todos encantó! ¡Qué valiente se mostró esta lúcuma sabrosa, la más rica y deliciosa, que a todos encantó! Pero un día esta fruta sintió algo muy extraño. Ha llegado el momento de bajar de este gran árbol. Y esa tarde fue la pera, la que dijo que viniera. Y así todas se juntaron, y a la lúcuma aceptaron. ¡Qué valiente se mostró esta lúcuma sabrosa, la más rica y deliciosa, que a todos encantó! ¡Qué valiente se mostró esta lúcuma sabrosa, la más rica y deliciosa, que a todos encantó! ¡Qué valiente se monumentó! ¡Qué valiente se mostró esta lúcuma sabrosa, la más rica y deliciosa, que a todos encantó! ¡Incluso esto no se obtuvo desplazor al abierto y también está el massa sabrosa, la más rica y deliciosa. ¡Astratación de laают chapez! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video